Buenos días a todos los medios de comunicación, gracias por acompañarnos hoy día al lanzamiento del interescolar ambiental. El cambio climático dejó de ser una discusión solo de la Academia de las Ciencias y pasó a ser parte del quehacer diario de todos los chilenos, porque nos está afectando todos con, por ejemplo, las altas temperaturas en el verano, los incendios o la grave afectación que genera nuestra infraestructura y nuestros compatriotas en el norte del país con estas lluvias que hemos tenido cuando históricamente eso no existía. Es por eso que el gobierno del presidente Piñera ha hecho propia la Agenda de Cambio Climático a través de la Ley Marco que estamos construyendo y el desafío más importante, el hito más importante en materia ambiental que va a tener nuestro país, que es el ser sede de la COP25 Chile, este diciembre de este año desde el 2 al 13 de diciembre. En ese marco lo que nos ha mandado el presidente y especialmente la ministra Schmidt es que tengamos una agenda ciudadana, que seamos todos los chilenos parte de este gran hito en la historia de nuestro país, porque somos todos parte de este problema, somos todos los que generamos emisiones en nuestro uso diario, pero también somos parte de las soluciones. Chile no es un país que genera grandes cantidades de gases de efecto en venadero, pero sí muy vulnerable y es por eso que tenemos que tomar acción. En este contexto nuestra agenda ciudadana regional de la COP25 toma con alto valor a los jóvenes y estudiantes de nuestra región y es por eso que junto al Ministerio de Educación y hoy día aquí el Instituto Comercial que ha demostrado en varios años diversas acciones en materia ambiental, hacemos el lanzamiento de este interescolar ambiental que busca la sensibilización y educación de nuestros estudiantes porque son ellos el futuro, son ellos los que pueden generar cambio y son ellos los que nos pueden impulsar el resto de nosotros a actuar frente a los problemas que generan el cambio climático a todos nosotros. Para los detalles del interescolar se va a referir el Ceremi de Educación.